Hola Hola, me llamo Alex Tienda Soy piloto, ciclista, toco la batería Me encantan los tacos y me apasiona viajar De hecho soy travel blogger Que significa que viajo por todo el mundo Y comparto mis experiencias contigo a través de videos Fotos e historias Para enseñarte lugares increíbles Regalarte mis mejores consejos Pero lo más importante, para inspirarte a viajar Inspirarte a que conozcas el mundo Que te atrevas Que guardes las excusas en una maleta Te salgas de tu zona de confort Y te vayas a viajar En este canal vas a encontrar de todo tipo de viajes Desde el mochilazo más austero durmiendo en la calle Hasta los hoteles más lujosos al otro lado del mundo Y la idea no es que pienses que para viajar hay que ser millonario Al contrario, lo que quiero es demostrarte que mientras tengas pasión, ganas y te esfuerces por conseguirlo Vas a lograr no solamente viajar, sino cualquier cosa que te propongas Los contenidos en este canal son muy variados Y para hacer esto más sencillo decidí dividirlos por días De lunes a jueves cada semana podrás disfrutar de Series Viajeras Que como el nombre lo indica, son series que tratan sobre mis viajes Algunas son de 4 episodios, otras serán de 8 Y las más emocionantes hasta de 12 pero muy entretenidos En Series Viajeras de lunes a jueves podrás disfrutar de Series como Viajo con Tienda En la cual le regalé a 10 seguidores un viaje todo incluido Para que nos fuéramos todos juntos a disfrutar del Caribe Mexicano O también de otras series como Mi Primer Viaje a la India El Gran Viaje con mi Padre O sea, no es que él sea buen fotógrafo, yo soy medio guay Mochilazo por Europa Y muchas otras más Los viernes son para socializar Y por eso, cada viernes podrás ver un nuevo episodio de Charlas Viajeras Una serie en la que cada semana tendré un invitado diferente para platicar sobre sus viajes Que nos cuente sus aventuras y aprendamos de sus experiencias Como Estrechi que te lo vas a llevar a Fran Perdóname, pero te quise invitar Los sábados no te pierdas Manual de Viajeros Una serie en la que vamos a hacer reviews de productos que uso en mis viajes Tips para empacar Tops de los mejores destinos Y muchas otras cosas que a ti te puedan servir para tus propios viajes Y por último, llegamos al domingo Ese día en el que solo quieres estar en cama, relajarte y disfrutar Y por eso, cada domingo tendrás un nuevo episodio de Viajes de Lujo Una serie en la que te voy a mostrar la experiencia de hospedarte en los hoteles más lujosos alrededor del mundo Viajar en los aviones más cómodos Y gozar de los servicios más exclusivos en los viajes de lujo Mis queridos minimarkets, no se pierdan de lunes a viernes en punto de las 3 de la tarde hora de México Los nuevos contenidos creados con mucho cariño para todos ustedes en este canal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!